Fly Fishing Radio, episodio 76 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio el primer podcast de pesca con mosca en español soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana Todos los jueves de este mes de febrero nos vamos a reunir en la tienda para charlar de pesca, tomar un café, montar moscas y compartir conocimientos Pásate cuando quieras y disfruta de nuestras tardes de club El pasado domingo vi en Facebook un enlace a la noticia publicada en el periódico asturiano La Nueva España cuyo titular era Los pescadores del Narcea llevan su proyecto de repoblación a Navarra Así a priori la verdad es que me llamó la atención Y bueno, he estado leyendo el artículo Hay que decir que contiene bastantes errores Como por ejemplo que hablaba de que el próximo día 9 de noviembre Que no es el 9 de noviembre sino que es el 9 de marzo Bueno, lo importante de todo quiero decir, fuera de bromas y fuera de comentar el artículo en sí El próximo 9 de marzo Enrique Barrocal, presidente de las mestas de Narcea y digamos alma mater del proyecto ARCA Que estuvo en el programa, hará unos episodios Vendrá a presentar al gobierno Navarra Supongo también que alguna de las asociaciones de pescadores que tengan que ver con el salmón Cómo desarrollan el proyecto en cuestión Cuál es el fundamento del proyecto ARCA Cómo lo están desarrollando y digamos cómo lo llevan a cabo La verdad es que puede ser interesante de cara a ver cómo aplica el gobierno Navarra el proyecto en sí mismo en el río Vidasoa Y sobre todo de qué manera las diferentes asociaciones van a recibir la noticia Y se van a implicar con el tema del proyecto Yo de momento no tengo más información Pero bueno, estaré un poco atento y voy a intentar enterarme de más cosas Y a ver si puedo seguir un poco el tema Hombre, curioso, cuando menos es curioso que un proyecto como el que nos estuvo explicando Enrique Sea la administración navarra la que muestra su interés por él Y yo, hombre, me gustaría también, como pescador de trucha Que mostrarán un interés parecido en las poblaciones de trucha Pero bueno, supongo que todo, cada cosa a su tiempo y paso a paso El caso es que, bueno, no deja de ser una noticia buena De cara a que, bueno, el gobierno Navarra quiere interesarse por un proyecto que apuesta por la supervivencia de los salmones Y eso siempre es importante e interesante Así que lo dicho, seguiremos investigando Y os iré contando un poco cómo va este tema Realmente la presentación, por lo que sé, va a ser pronto, el día 9 de marzo O sea que tampoco queda demasiado tiempo Y intentaremos estar a ver qué nos cuentan y a ver cómo se plantea el tema Click & Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca Nos ofrece el tema de la semana Esta semana tenemos un programa, volvemos al formato de resolución de dudas, de preguntas y respuestas Quiero contestar varias preguntas que me habéis hecho llegar a través del formulario de contacto Y de correo electrónico, alguno incluso me habéis dejado algún mensaje en la página de Facebook del programa En el grupo de la página del podcast, vamos Y bueno, quiero ir respondiéndoos las preguntas un poco a todos Para resolver vuestras dudas Entonces vamos a pasar directamente a las preguntas de este mes de febrero Entonces la primera, que me llega por correo electrónico, me dice así Hola, me llamo Alberto y hace poco que he empezado con la pesca con mosca Tengo la siguiente duda He encontrado o tengo una caña vieja de 9 pies que viene marcada como línea 5 o 6 ¿Qué línea le pongo? ¿Una línea 5 o una línea 6? ¿Qué diferencia hay entre usar una o usar otras? Bueno, Alberto, lo primero, gracias por contactar con el podcast Gracias, la verdad es que vas a disfrutar mucho con esta afición, este deporte Ya verás que te la vas a pasar bomba porque esto es una gozada Y respondiendo a tu pregunta, pues te voy a decir en principio Bueno, las líneas, todas, todas las líneas, las numeraciones Es un estándar un poco viejo, pero bueno, de momento es el que tenemos Y es la forma de numerar las líneas Todas las líneas, como digo, se rigen por el estándar de la AFTMA Que las numera según el peso de los 9 primeros metros Dejaré en las notas del programa un enlace al episodio de las líneas Para que, si tenéis alguna duda, pues la podáis comprobar allí O la podéis revisar en el episodio específico de líneas Que una caña esté marcada para línea 5 Quiere decir que es la línea que el fabricante de la caña recomienda O sea, yo te puedo marcar una caña con línea 5, línea 6, línea 4 Y yo te recomiendo que utilices esa línea No es obligatorio que la uses O sea, eso no quiere decir que no la puedas usar con cualquier otra línea Te dice que la que el fabricante te recomienda El fabricante de la caña te recomienda es una línea 5 La diferencia fundamental entre usar una línea u otra Es que depende de la caña, de la línea que le pongas Vas a notar la caña más blanda o más dura ¿Y por qué lo vas a notar más blanda o más dura? Pues es muy sencillo Al pesar distinto las dos líneas Al pesar la línea 6 más que una línea 5 Si tú estás con una línea 6 La caña va a flexionar de una manera Y si tienes la misma cantidad de la línea 5 Al pesar menos va a flexionar de una manera distinta Por tanto, ya te digo, eso ni es bueno ni es malo Es simplemente una posibilidad Hay veces que nos interesa sobrelinear una caña Pues porque queremos luchar contra el viento Porque queremos manejar más línea Sin que eso nos implique más esfuerzo Y a veces nos va a interesar infralinear Porque queremos pescar de punta Por una serie de cosas En principio, ya digo, no es ni bueno ni es malo Yo, el consejo que te daría Es que probases con dos líneas Si tienes algún amigo o alguien, algún conocido O tienes la posibilidad de poder hacerte con dos líneas Una línea 5 y una línea 6 Pruebes con las dos Veas la diferencia de comportamiento de la caña Y te quedes con la que más te interese No te voy a decir si va a ser la línea 5 o la línea 6 Porque ya depende de tu forma de lanzar Y depende de un montón de cosas Pero el consejo principal es ese Que pruebes con las dos cañas Y que veas esa diferencia de comportamiento de la caña Cuál va a ser, cuál es la que más se adapta A tu forma de pescar Muchas gracias por haberme hecho la pregunta Y bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta Que me la hace llegar también por correo electrónico Marcos Y me dice Hola Miquel, tengo un poco de lío con respecto a las líneas Quiero estrenar esta temporada una línea nueva Pero no termino de decidirme Dada la enorme cantidad de líneas que hay en el mercado ¿Algún consejo? Pues hombre, gracias por la pregunta Una pregunta también muy interesante Muchas gracias Marcos Todo depende del río en el que vayas a pescar Y de tu destreza como lanzador Esto es como todo Aquí hay un gran depende, muy grande Porque bueno Lógicamente depende de lo que quieras conseguir Partimos de la base De que siempre De manera normal Hablando de lanzado Va a ser más fácil Y sobre todo para cualquiera de nosotros Va a ser más cómodo Si queremos llegar por ejemplo a 16 metros Volar 10 metros de línea Y disparar 6 metros Que volar 16 metros de línea Y posarlos Contra más línea estemos volando en el aire Más control Y más bien tenemos que hacer las cosas Partimos de esa base Entonces hablamos de que En España Lo normal Lo normal o lo habitual Es pescar entre La mayoría de ríos Vamos a estar haciendo lances De como mucho 15-16 metros Como mucho En río Y metidos en el agua Por tanto Yo El uso normal de una línea Una línea WF Usaría una línea Con una cabeza Entre 8 y 10 metros Quizás más que 8 Entre 9 y 11 metros Sería lo habitual O lo más recomendable Ahí vas a poder cubrir La mayoría de las situaciones de pesca Realmente el perfil Que más te puede interesar Es ese Una cabeza Más menos Entre 8 y 10 metros Ya sabes tú que La cantidad de perfiles Que hay en el mercado En principio responden A que cada uno De los perfiles Tiene un uso distinto No es lo mismo No es lo mismo una línea Para pescar lucios Por ejemplo Que va a tener el peso Más adelantado Porque vamos a manejar Grandes moscas Que además se van a mojar Que una línea De competición de lanzado Que el perfil Es muchísimo más Muchísimo más largo Tiene una cabeza enorme De 15-18-20 metros Y entonces Está pensada Para Precisamente para eso Para un gran control De línea volando Y simplemente disparar Un poco más de línea Por tanto Elige bien El uso que le quieres dar A la línea Y luego una vez Que elijas bien El uso que le vas a dar A la línea Elijas el perfil Que más se adapte Ya te digo En principio El consejo principal Y sobre todo Lo más habitual Es que una línea Entre 9 y 10 metros 9 y 11 Vamos a dejarlo ahí Sea la que más te encaje A ti ya Prácticamente La totalidad De pescadores españoles Me han dado una consulta Al Al formulario de consultas Antonio Y me pregunta Y me dice claramente Me dice Miquel ¿Qué es y para qué se usa La doble tracción? Es una pregunta Muy recurrente Gracias por hacérmela Antonio Muchísimas gracias A ti también Pues en principio La doble tracción Yo te diría Que es un recurso Gracias al cual Vamos a conseguir Más velocidad En la línea Básicamente es eso Es un recurso En el cual Con la mano libre La que no sujeta la caña Vamos a conseguir Imprimirle Más velocidad A la línea Consiste en que En el momento De las paradas Tanto adelante Como atrás Tanto en la parada Delantera Como en la parada Trasera Con la mano libre Que estoy sujetando A la línea Lo que voy a hacer Es pegar un tirón A la línea No es exactamente Un tirón Sino que es un tirón Y un rebote Es un poco complicado Explicarlo aquí Sobre la O sea Explicarlo de voz Pero voy a intentarlo Cuando tú haces Una parada Delante La mano Digamos que sujeta A la línea Está a la altura De la del carrete Y pegas un tirón Con rebote Y pasas la mano La estiras Y la vuelves a llevar Hasta donde la tenías En un principio Y pegas ese tirón Y atrás lo mismo Cuando tú paras atrás La mano la tienes A la altura del carrete A la altura De la otra mano Pegas un tirón Y vuelves al mismo sitio Es un tirón Con rebote Con eso conseguimos Ya he dicho Meterle mucha más velocidad A la línea Y sirve La doble tracción Para Pues eso Para conseguir Más velocidad En la línea Y también Otro de los efectos Que tiene Un efecto secundario Por decirlo de alguna manera Es que al meterle velocidad Lo que voy a conseguir Es cerrar un poco más El bucle Con lo cual La doble tracción Pues en principio Nos va a servir Para lances de distancia Para conseguir distancia Más velocidad de línea Por tanto El control Y la distancia Voy a poder disparar Más línea Pero también Es un fantástico recurso Para lanzar en corto Y sobre todo Contra el viento Si yo puedo Meterle más velocidad A la línea Y afilo el bucle Pegando pequeños tirones A la línea Lo que voy a conseguir Es que el bucle Penetre mejor En el viento Con lo cual Voy a poder tener Mucho más control A la hora de pescar En el viento Contra el viento Yo te diría Que merece la pena Conocer el concepto De la doble tracción Porque en cuanto La dominemos La vamos a utilizar De manera constante Y sobre todo Al final llega un momento En el que ya lo haces De manera inconsciente O sea Ya ni siquiera tienes Que pensar en ello Y te das cuenta Enseguida Que estás Pim pam Utilizando la doble tracción Pues cada dos Por tres Básicamente Por eso Porque te va a dar Más control Porque vas a luchar Contra el viento Y porque en un momento De determinado Puedes conseguir Más distancia Pero bueno Quizás Lo de más distancia Es la opción Más típica Pero para mí Sería la menos interesante Curiosamente De la doble tracción Prefiero utilizarla Por ejemplo En días de mucho viento Cuando quiero conseguir Más velocidad Y control Sobre contra el viento A través de correo electrónico Paco Me dice lo siguiente Me dice En todos los programas En todos los programas Perdón Hablas de que tú Solo pescas a seca Pero ¿Se puede pescar Toda temporada a seca? Digo hombre Por supuesto que se puede Partimos de la base De que las truchas Pues comen todo el año Da lo mismo Que sea invierno Que sea verano Que sea primavera Que sea otoño Da igual Si hay insectos en superficie Se los van a comer igual Yo he llegado a ver Cuando Estudié En el colegio de Lecaroz Que estaba todo el día En el Mirando al río Al Vidasoa Me acuerdo perfectamente Que había días en enero Y había zonas y pozos Que en enero En febrero Con un frío de la leche Y días muy desagradables De invierno Las truchas estaban cebándose Había determinados Deterianos tramos En los que las truchas Estaban continuamente cebándose Eso lo he visto Después pescando Y lo sigo viendo Quiero decir Que hoy en día Si hay una eclosión Y las moscas Y las truchas Muestran interés Se van a cebar Da igual que sea verano Que sea invierno El problema es que Al principio de temporada Los momentos en los que Las truchas van a cebarse O van a estar mirando Hacia arriba Siempre van a ser Mucho más cortos Que por ejemplo En junio En julio En septiembre Y las eclosiones Van a ser Por regla general Esto no se cumple siempre Pero por regla general Las eclosiones Que vayamos a tener Van a ser más cortas En el tiempo Y sobre todo Concentradas En las horas centrales Del día Cuando más calienta el sol Que es cuando Van a salir las moscas De todas formas Conociendo un poco Los ríos A los que vayamos A ir a pescar Perfectamente Se puede pescar Todo el año A seca Pues podemos elegir Nuestras salidas Ir a ríos En los que Las posibilidades De eclosiones Y movimientos En superficies Sea mayores Si conocemos Que tenemos un río Y que a principio De temporada Vemos que es habitual Que las truchas Se ceben Pues hombre Si pescamos a seca Lo lógico Es que vayamos A ese río Y probemos A ver Si tenemos La posibilidad De poder De poder pescar Alguna trucha arriba Me dice Manolo Desde También desde El correo electrónico Que Bueno me pregunta Me dice Somos un grupo De amigos pescadores Y este año Estamos pensando En subir a pescar Al Pirineo contigo Gracias Muchas gracias Me dice ¿Cuál es la mejor época Para pasar unos días Pescando en alta montaña? Pues hombre Aquí sí que es un gran depende En principio Yo personalmente Te recomendaría Bueno Hablamos desde el principio Partimos de la base De que la temporada De pesca en alta montaña Comienza siempre en Aragón El 1 de junio Y bueno Depende también mucho De la época a venir Depende también mucho De los ríos que vayas a pescar Y sobre todo De como haya ido el invierno Este año por ejemplo Ahora mismo Hay bastante nieve Todavía arriba Y se me antoja Que por ejemplo Junio puede ser Puede ser Quizás un poco pronto Para venir a pescar Yo creo que Los ríos Este año En concreto Estarán óptimos A partir de julio Una cosa así Entonces Bueno Hay tramos Aún así Hay tramos Que bueno Que siempre conviene Dejarlos para más adelante Porque son zonas Que tienen más nieve O que O que acumulan más agua O ese tipo de cosas Por ejemplo Bujaruelo Yo no lo pescaría Pues casi te diría Que hasta agosto Porque además Está en la zona Muy fácil Ahí cerca de Ordesa Y demás Y ahí siempre Hay más cantidad de agua Y entonces Cuanto más lo dejes Más largo lo dejes Mejor para pescar Venasque También es una zona Que tiene mucha agua Y que conviene pescarla Más adelante Al final Desde que se abre La temporada Y además Teniendo en cuenta Que vamos a pescar Pues fíjate Septiembre Octubre Pues podemos pescar mucho Yo os diría Que a partir de julio Es donde más interesante Se va a poner la cosa Y que también Hay que tener en cuenta Septiembre Y octubre Que son dos meses Fantásticos Para pescar en el Pirineo Y con esto Yo creo que Podemos dar por finalizado Este episodio De preguntas y dudas Del mes de febrero Quiero agradeceros A todos Los oyentes Que me habéis mandado Vuestras consultas Que me las hayáis mandado A los que no me las hayáis mandado Os insisto Y os animo A que me las mandéis Para que yo Os las pueda ir contestando Muchísimas gracias A todos Por estar al otro lado Como siempre Os agradezco un montón Las valoraciones Me gustas Feedback En todas las plataformas En las que está disponible El podcast Podéis dejarme Vuestros comentarios Sobre el episodio En las notas del programa En la página De las notas del programa Que ahí es donde dejo Todos los enlaces Y todas las Las cosas Que considero de interés Para seguir el episodio De la semana Si queréis poneros En contacto conmigo Ya os he dicho Que podéis hacerlo A través de FlyFishingRadio.com Barra contacto O en el correo electrónico Radio Arroba FlyFishingRadio.com Y si os apetece Que tratemos Algún tema en concreto Pues tenéis que proponerlo En FlyFishingRadio.com Barra temas Nos volvemos a escuchar El próximo martes Aquí en FlyFishingRadio Hasta entonces Portaos bien Y sed buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!